¿Cuál es el nombre que usted acostumbra a llamar cuando las lágrimas inundan su mirar? ¿Cuál es el nombre que usted grita con poder cuando el enemigo lo ataca usted? No es Pablo ni Juan, ni David ni Sansón, ni Isaac ni Jacob ni Moisés ni Abraham, no, no es. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. ¿Cuál es el nombre que usted encuentra la paz donde la esperanza crece más y más? ¿Cuál es el nombre que le da confianza y fe para vencer el mundo y vencer la muerte? No es Pedro, no es Daniel, no es María, no es Isabel, no es Rob, no es José, ni Abel ni Noé. No, no es el nombre es Jesús. Jesús, 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 ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar por los siglos de los siglos sin parar? En la tierra y en el cielo y en todas partes también, este nombre es vida plena para siempre, amén. No es Pedro, no es Daniel, no es María, no es Isabel, no es Rob, no es José, ni Abel ni Noé, no, no es. El nombre es Jesús, el nombre es Jesús, el nombre es Jesús. Jesús, el nombre es Jesús, el nombre es Jesús. Jesús, el nombre es Jesús.